¡Atención Cartagena! ¡La casa lo confirman! ¡Afeitada o corte de barba a otro nivel! ¡Somos pioneros en la ciudad de Cartagena de India! ¡Víctor Ríos Barber Show! ¡El mejor sitio para toda la familia! En el que encontrarás los mejores cortes de cabello Los mejores freestyle y los mejores tinturado ¡Afeitados de otro nivel! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor Ríos! ¡Para que quedes acicalaíto! ¡Para que quedes lindo! ¡Tenemos el mejor ambiente! ¡Aquí no te faltará nada! ¡Contamos con los mejores barberos de Cartagena! ¡Víctor Ríos! ¡El campeón! ¡El insuperable! ¡El insuperable! ¡También contamos con servicio de higiene facial! ¡Para que quedes con piel de bebé! ¡Víctor Ríos Barber Shop! ¡El de los cambios de look! ¡El que te pone bello! ¡El que te pone a vender! Visítanos y si no sabes dónde es, aquí te explicamos Ubícate, estamos aquí en la Avenida Troncal de Occidente Frente al cementerio Jardines de Cartagena Entras por la calle principal del recreo Cuentas una calle Segunda calle Tercera calle Cuarta calle Y aquí Hemos llegado al mejor sitio de Cartagena ¡Víctor Ríos Barber Shop! Síguenos en nuestras redes sociales como ArrobaVíctorRíosBarberShop ¡Gracias! Tercera calle ¡Gracias! ¡Gracias!